El Pequeño Gigante, el Presen, el Majestor Rodney, Yvon M. Me Insisten, el Manajer Yamani, Marco Fermín, Jose Diceño, el Majestor Tigre. Lo que me gané nadie me lo regaló. Fue con mi trabajo y con mi sacrificio. Todo lo que tengo le doy gracias a Dios. Porque lo permitió y porque así lo quiso. Vine de abajo y ahora estoy arriba. Y a toda mi familia, que Dios me la bendiga. ¡RIVANO WAP! Conmigo y vayá coger la cola, que soy el dueño de la fila. Porque yo estoy en Otra Onda Porque yo estoy en Otra Lía y conmigo a coger la cola, que yo soy el dueño de la pila. Porque yo estoy en Otra Onda Porque yo estoy en otra lía Y te coyeron la mano bendita La mano bendita La mano bendita Con venta la abajo Con su tuta maría Y te coyeron la mano bendita Manda bendita Con venta la abajo Con su tuta maría Yo voy a ser campeón de la UFC No tengo nada que en motaz y ya lo demostré Gracias a mis pasados que ya superé Yo sigo haciendo el uno, yo no soy el tres La mejor pelea del evento Déjense de invento Estoy en mi momento y tú lo sabes Es que puede, puede, es que sabe, sabe Nosotros representamos la calle Coyeron la mano bendita La mano bendita Con venta la abajo Con su tuta maría Y te coyeron la mano bendita Manda bendita Con su tuta maría Con su tuta maría Esto no es velocidad Esto es resistencia Compito conmigo mismo si yo soy mi competencia Con entrenamiento y paciencia Con que yo soy la moda, soy la tendencia Hay que recogerse Hay que oponerse Como hay que oponerse Que presume de lo que carece No es falta que yo soy tu jefe Con gay Y conmigo y a coger la cola Que sos el dueño de la fila Porque yo sto en otra onda Porque yo to en otra liga Y conmigo y a coger la cola Que yo soy el dueño de la fila Porque yo to en otra onda Porque yo to en otra liga La nueva revelación de la MMA, llegué a agarrar con todo y a escapar con vía, recuerden que el mejor maestro es el que sigue siendo un buen alumno hasta los últimos de sus días. El que más suda en el entrenamiento es el que menos sangra en el campo de batalla.